Pate, 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 p Ahora todo el público las manos en alto Que somos los raperos que están curados de espanto Con este género colocamos el ambiente Y con nuestras canciones las muchachitas se prenden Esto empieza y pesa pa' que muevas la cabeza Verás que estos raperos ya lo colocan con destreza No se me agüite princesa, que aquí le quito la ofensa El ambiente está caliente porque esto apenas comienza Ven, vengase mija que ya empezó la fiestona Con las rimas que detonan, yo sé que usted se emociona Ver al raper que detona, rápidamente lo voy a sacar Porque esta festa ya va para largo y esta noche no va a acabar Yo Diego, el nene, dando lo que tú quieres Música buena para toda mi gente Soy, soy el rapero que conquisto el terreno Moviendo culo, súbele a tu pinche estéreo Vino un cabrón pa' motivar a la raza Destapen las cervezas y las nenas no descansan Abranse a la brasa, quiero verlos bien prendidos Lo que sonará en tu carro, esto es nuevo sonido Todos saltando y gritando el pop dead Todos saltando y gritando el pop dead Todos saltando y gritando el pop dead En lo que suena, en lo que la gente oye Oye Bop dead Bop dead Bop dead Bop dead Twisting on the track Bop dead Bop dead Bop dead Bop dead Bop dead Bop dead Gracias por ver el video.